Alcalá de Chivert venderá su polígono para potenciar el empleo en el Maestrat. Ocho localidades del norte de la provincia han comenzado a trabajar en la puesta en marcha de un plan de empleo que abarca la zona del Maestrat Litoral. Una de ellas, Alcalá de Chivert, confía en que las acciones a desarrollar sean un impulso para elevar la ocupación de parcelas en el polígono industrial, el Campaner, situado justo a la entrada del norte de la población. Dicho polígono forma parte de la red de parques públicos empresariales de la Generalitat y su puesta en marcha coincidió con los peores años de la crisis económica, por lo que el nivel actual de ocupación de parcelas es muy bajo, a pesar de que se esperaba crear unos 125 puestos de empleo. La concejala de Hacienda, María Gut, detalla además que el polígono cuenta con todas las dotaciones urbanísticas, además de grandes facilidades, tanto por parte de la Generalitat como del Ayuntamiento, para el alquiler y venta de parcelas a la hora de tramitar los permisos, lo que esperan sea beneficioso y atraiga nuevas empresas a instalarse en él. Gracias.